y hola amigos de youtube bienvenidos otro nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí en la carretera de méxico cuernabaca miren nada más vamos a rodar con unos brothers con los compadres eso aquí tenemos una super tucati mt07 y tenemos una super cagua esta es una moto que restaurarán ellos ayer y no inventen es una hermosura amigos de hecho hasta descarburada así es un verdadero clásico pero tiene su escape termignoni y su cinta de asbesto en verde de este lado tenemos la super harley de aquí del otro compadre pero miren amigos la estrella de hoy la trae el buen patrick rosette aquí que se la prestó yucati pero miren nada es esta hermosura esa es una de las naked más poderosas del planeta amigos es una locura amigos miren sus alerones un patrick rosette esto es todo y nada más es el nivel de acabados amigo y por último tenemos aquí una cagostaki z 900 con un acarapovic y justamente estamos esperando al papu que ahorita va a llegar entonces pues síganlos en sus redes sociales aquí al buen patrick patrick bro como te encontramos en instagram como patrick en ruedas en todas las redes sociales eso es todo ahí pasen a su instagram a su facebook para que vean más fotos de esta hermosura amigos también sigan a los compadres en los dos compadres en su página y ahorita pues vamos a ver si llega el papu porque creo que creo que esto había estado dormido aquí tenemos salenita a ver si buscan los como dos compadres dos ruedas ahorita vamos a esperar a que llegue el buen papu miren ahí va no no es cierto amigos no es cierto amigos el buen papu según yo trae una harley pero siempre trae harley diferentes entonces pues quién sabe el día de hoy pues tenemos aquí la 07 que no la habíamos usado está un poco sucia pero por ahí que el otro día pisamos unos charcos pero en sí pues prácticamente sigue casi nueva eh tiene como seis mil kilómetros más o menos entonces ahorita vamos a ir a rodar aquí a a fondo a cuatro vientos según yo pero pues a ver ahorita qué tal amigos qué tal que agarré la misma no pues es que ya es el amor no qué tal una puta madre bien bien ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que te dije de los posapiés? Ajá Se me acaba de volar uno ¡No, manche! ¿Cuál? ¿El derecho? ¿Eh? El derecho El izquierdo, güey ¡No, man! Pues ahorita vamos a buscar... Nada más un taller para pasarlos de atrás para adelante, güey Sí Son como 12 las llaves, ¿no? Estos son 12, pero esos son estrella, güey Puta Hay un auto, ¿sabes? Ahorita un tallercita, güey, o tienen, güey Ya no tengo pedo, o sea, sí funciona Pongo el pie atrás, pongo el... El bigote, güey, la defensa, güey Estás haciendo... ¿Con la herramienta de la moto no le trae? Sí, pegué con... Y justo le dije ahorita Al compadre Dije, güey, es pichos O sea, es lo único que me arrepiento Y ahorita buscamos a ver ¡Vámonos! Vale ¿Pero qué? Sí ¿Pues la original? Ah, te vi por pendejo, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo dije, va a tomar aquí ¡No sé si, güey! ¡No es chido, gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! ¡ Fonda Cuatro Vientos. Aquí está toda la bandera. Exacto. Y aquí están haciendo sus TikToks. Porque son TikTokers profesionales. Entonces tenemos aquí una Super Ducati V4S. Que es la naked más poderosa del planeta, amigos. Miren nada más qué belleza. Tenemos los alerones. También tenemos unos faros LED. Las suspensiones más caras del planeta. Que son unas NITS 34. Ollins con sus fremos Brembo. No, amigos. Es una locura. ¿Qué onda? Saludos. Aquí tenemos una Super Ducati Monster. Mi hermosa MT-07. La Harley del Papu. Que esta es la versión mexicana. Porque la otra sigue de viaje. Tenemos una CBR F4. Oye, bro. ¿Y cuándo regresas a viajar? ¿Quién sabe, güey? Todavía no sabes. Maldita vida. Hasta que se acabe el coronavirus. Pues sí. Se suponía primero que en... Yo decía que en junio, güey. Está bien pendejo. Luego que en agosto. Luego que en octubre. Pero ya no sé, güey. Ojalá en octubre. Pues sí. Mientras tanto, pues vamos a ver si grabamos algo, ¿no? Algo, güey. Ah, pues ahí está, amigos. Esperen los videos. Pásen a su canal de Papu. Suscríbanse. Y pues vamos a seguirle dando aquí. Saludos. Y pues vamos a seguirle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.